Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. En muchos casos, lo que hay muy poderoso entre dos personas es una gran conexión sexual. Esto suele pasarle a los hombres en general, al menos lo que yo suelo escuchar más, ¿no? Hombres que no saben qué les pasa, que están obsesionados con una mujer del pasado o con otra mujer. Pero que no pueden determinar que verdaderamente esa persona esté comprometida amorosamente o esté dispuesta a sacrificios de amor o que haya ocurrido algo sustancial entre ellos. O sea, no podemos decir, yo siento esto tan intenso porque ella me ha dado pruebas de un profundo amor de sacrificio, de entrega, sino más bien lo que ha habido es una gran conexión sexual. Una gran conexión sexual. Entonces hay personas que quedan obsesionadas. Le pasa mucho a los hombres con una expareja, con una expareja mujer u hombre también puede ser, y que no lo sueltan porque hay una conexión, hay una energía. La sexualidad fue muy fuerte, hubo mucho intercambio energético, quizá la persona nunca estuvo enamorada, siguió su camino, está en su vida, pero tú no la sueltas. Tú no sueltas a la persona. Cuando hay una relación sexual entre dos personas, es en sí un ritual mágico, es una magia, es un intercambio de energía. Y si para la otra persona fue sexo y nada más, la otra persona no tendrá mayor problema, seguirá su camino, pero tú has quedado con una fuerte obsesión sexual y con mucha confusión porque no puedes determinar por qué hay tanto pensamiento hacia esa persona. Entonces, como no lo puedes determinar, falta claridad mental, dices, es amor. Pero lo que no es justamente es amor profundo, comprometido, un amor sabio, lo que es es obsesión sexual, es una atadura sexual, es un acordonamiento sexual. Entiendo que mucha gente dirá, bueno, pero es que tiene que haber algo de amor, algo de emoción, algo de sentimiento, Rodrigo. Bueno, sí, seguro que sí, pero lo que en muchos casos ata una persona con alguien del pasado es solamente el sexo. Y a veces lo que une a dos personas es solamente el sexo. Entonces no se pueden dejar de pensar. Se piensan todo el tiempo, se desean todo el tiempo, se encuentran en la vida todo el tiempo, y todo el tiempo les va mal. ¿Por qué? Porque es sexo y nada más. Lo que pasa es que la energía sexual es muy poderosa, es en sí un ritual mágico y tiene el poder de transformar la realidad o que se manifiesten deseos. O sea, se utiliza la energía sexual para lo que llamamos la magia sexual, como vine hablando en estos días. Ahora, si la magia sexual es tan poderosa, Rodrigo, ¿por qué esa persona con la que yo estoy obsesionado y creo que la amo no vuelve conmigo si yo la estoy pensando y hay una gran energía sexual? Porque quizás eso te pasa a vos, pero no le pasa a la otra persona. La otra persona está desconectada de ti, está en otra vida, con otro hombre, con otra mujer, y tú no paras de llamarla con tu mente y tú estás acordonado energéticamente a esa persona. Tú no puedes cortar con la obsesión. Entonces tu vida se bloquea, vos no podés tener una vida feliz con otra mujer o con otros hombres, cualquiera sea el caso. Estoy intentando poner esto de una manera muy simple. Es mucho más complejo de lo que estoy explicando yo y hay muchas más posibilidades de las que explico yo, pero intento contar algunas cosas para que cada uno se sienta identificado. Muchas veces las mujeres dicen, mire, Rodrigo, mi esposo está obsesionado con la amante. Yo sé que no es amor, pero es una obsesión, y hay mucha verdad en eso. Eso suele pasarle a hombres casados que se obsesionan con un amante porque ha habido un gran intercambio energético del sexo. Entonces la persona no puede soltar. No puede soltar, no puede, no le va a haber, no va a tener prosperidad en la relación de pareja, en el sexo con su pareja, porque está pensando en otra. Y está, al pensar en otra, mientras tiene sexo con la esposa, como me expliqué en un video anterior, está llamando a la otra. Está llamando al amante, a la ex mujer, a la que sea. Ahora, la persona podría no responder a ese llamado porque está en otra cosa. Entonces el hombre queda obsesionado. Y la vida de este hombre no va a avanzar si no sana, si no cura estos aspectos, si no va a llevar esa obsesión a lo largo de la vida, por días, semanas, meses. Y yo he visto hombres que por años están obsesionados sexualmente con la ex. Y como no tienen claridad sobre el asunto, dicen, bueno, si yo pienso tanto en mi ex, es porque la amo. No, está equivocado eso. Entonces, si tú piensas tanto en alguien durante años y eso no te lleva a ningún lado más que a bloquearte, quizá no sea amor, quizá hay que pensar que es obsesión, que tu mente ha enfermado, o que has quedado acordonado sexualmente a esa persona porque ha sido fantástico el sexo, entonces no puedes trascender eso. Has quedado atrapado y quizá la otra persona también esté atrapada pensando en ti en el mismo nivel. También puede ser que ocurra. Ahora, en muchos casos se dice, si a mi esposo le pasa esto, Rodrigo, entonces es por brujería. No necesariamente. Acá hay un problema en la energía de tu esposo, en la mente de tu esposo, que está creando toda esta situación porque no se puede desacordonar, porque no se puede liberar, porque no puede enfocar en la relación actual, entonces se enfoca en el pasado. Entonces quizá tiene el sexo contigo y piensa en la otra. Entonces ahí está moviendo una energía hacia la otra. ¿Qué va a provocar? Más frustración en ese hombre. Y si el hombre está más frustrado, va a tener más tendencia a pelear con la esposa. Y vamos a seguir siempre buscando el problema afuera y el problema está dentro de la pareja. Dos personas, cuando se conectan sexualmente, pueden, digamos, funciona como un ritual y pueden quedar acordonadas. Cuando la relación es muy intensa, muy potente, no es una tontería lo que estoy diciendo. En muchos casos podría no pasar nada. Podría el hombre decir, fue sexo y nada más, no me hago ningún problema, esta mujer no es para mí. Entonces, no basta solo con pensar obsesivamente en la amante, en el amante, en la ex, y decir, bueno, es un acordonamiento sexual, ¿cómo salgo de este problema? En muchos casos solo es sexo y nada más, y si el hombre se pone a pensar, va a decir, no somos compatibles para nada, no pensamos lo mismo, no vibramos igual, estamos en realidades distintas, no hay posibilidad de ningún éxito en la prosperidad de una relación con esta persona. Pero no dejo de pensar en esta persona. ¿Por qué? Porque hay un acordonamiento sexual, porque hay una conexión que hay que liberarse. Hay que liberarse. Entonces, a buen entendido, pocas palabras.